Mi trauma lleva tu nombre, me la pones dificil No se que seria de mi si yo no te tuviera Esa que vino molesta fue una madre pasao Que no tiene ningun valor y ningun significado No creo que tu voz acraño con lo que han comentado Si todo lo que se queda atrás esta muerto y enterrado No hace falta tocarle el tema que te quiero a mi lado Si en el lugar que yo te tengo ningun idea Cuando tengo mi hija tu martillo en la muerte Se apuca y te pasa a erizar Tu guerra enferma te ha temblado las piernas A mi me tenia en la puta con la sal Primo una mafia como pa' la iriceta Y tu a mi me entusias como veas pa' na' Tu a mi me entusias y me a tu cuesta Pideme lo que quieras lo voy a entregar Que el río me chinga Frito estoy yo Se me sube arriba Y me la batendo Y me la batendo Me chivaste la vida Vamos a arrepentirlo Ninguna como tu Mami ninguno como yo Eh oh eh oh Eh oh eh oh Pero en la verdad tu cama esta diferente Sando malito Sando malmente Y yo estoy free dance evidente Toda esta rigando Toda esta riguerme Oye tu a mi me entusias la mina para hacerte Para el amor la hacerte Lo como me triste y me triste Lo mismo siento ya que es la jovente Es que esta demente y nos estas tirando a verla Cuando te domias tu mordias la madre Desabas por cuello y te empezas a erizar Tu cara enferma te temblan las piernas A mi me tenian a punto de colapsar Vimo una mafia como Paul Liriceta Y yo mi me entusias como veas pa' na' Tu a mi me entusias y me dejas tu cuesta Pideme lo que quieras yo lo voy a entregar Que el río me chinga Frito estoy yo Se me sube arriba Y me la batendo Me chigaste a la vina Vamos a repetirlo Ninguna como tu Pa' mi ninguno como yo E-ey-eyooh Oye mira Oye niña tu me gustas un busto Tú me gustas demasiado Estas viste esto en probado Que to' el runo lo juro y me tenes enreado Por eso vin al Lombi Tu carita no te enfOGAMOSA Que dime sin nada, si yo estoy yo, se me sube arriba y me lavaste en dos. Me sigo hasta la vía, vamos a repetirlo, ninguna como tú, pa' mí ninguno como yo. Oye, mira, mira, la autoncidí, trajando el lobby despidí, que mira, mira, comprometí, re que son, eso te está del coví. Oye, mira, seguimos haciendo cosas lindas. Una mi party no me dijo que todo se vuelve. Oye, que todo se vuelve, que tú sabes que más tarde es ese.